¿Ven mi escritorio? Sí, ahorita estamos viendo tu escritorio y estás en una búsqueda de Google, no sé qué. ¿Y también solo mi escritorio o lo del Skype o cómo? Ahorita, ¿cómo se llama? Lo que puedes hacer es lo siguiente. Si quieres que te estemos viendo en un recuadro pequeño, puedes desconectar del Skype tu cámara y pasarte al TeamViewer. Podrías pasarla para que aparezcas ahí como en un recuadro, si quieres. Si no solo la presentación, ¿verdad? ¿Pero el audio lo pasaríamos por TeamViewer o por Skype entonces? Por Skype siempre, o sea solo quitar la cámara y poner el video en el otro, en TeamViewer si quieres. Mira ahí lo puse, me hace y dije, mira, el video. Te mira. Espérate, ahorita todavía no ha cargado. Vamos a ver. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. No sé, fíjate, vamos a ver. Ahí está, ya te estamos viendo. ¿Y si apareces? ¿Pero aparezco si minimizo esto? Si. No aparezco. No, ya no apareces, pero ahorita, pues si cuando estés dando la clase, a menos que quieras que te veamos algún tu gesto, pero de lo contrario, o sea, realmente le queremos ver la clase, ¿no a vos? Bueno, antes que quieras, ahorita puedes comenzar. Ya, dale, ahorita puedes comenzar. Buenas noches. Se está poniendo. Buenas noches. Buenas noches. Como les decía. Sí, esperando que ahora sí pueda pasar la clase y lamentando lo de la sesión anterior, fíjense que aquí realmente es como el salvador de los ochenta, le comentaba a la gente, ¿no? que hasta aquí todavía tenemos bastantes problemas con la energía eléctrica, el internet, es mejor el internet de 3G para decir que los internet presidenciales, en cualquier punto vamos a tener problemas para exportar, después vamos a volver a conectar, pero eso es lo que hay que hacer. Bueno, la materia esta es la arquitectura de redes, es una de las, digamos, materias básicas de redes, de toda la magistría. Más adelante ustedes van a llevar un montón de materias en esmán, que son como de especialización, por ejemplo, la de aire reconocida y de barro, está también la materia de guan, etc. Entonces nosotros vamos a tratar de avanzar. la mayor parte del tiempo en el concepto bajo, pero aplicado, porque así teórica la materia esta forma, si bien del libro y del libro casi no es muy bueno, vamos a tener varios momentos para aplicar típicamente en los auditorios. Generalmente como se da esto si no creo que se trabaja con topologías, es decir, yo les presentaría una topología, ustedes la van a configurar, y tienen cierto grupo de requerimientos, esos requerimientos técnicos los cumplen, los tienen que cumplir, para poder, digamos, posteriormente avanzar ya a la siguiente topología. Si, todas las topologías son complementarias, es decir, que si nosotros no hacemos una topología ahora, por ejemplo, veámoslo si quieren de una vez, la que yo tengo acá, tienen, a ver si ustedes la pueden ver bien, pero vean, a ver si se está abriendo, o no se abriendo, si ahí está abriendo, esta es la que dice, asignación 1, materiales de clase, que ustedes tienen por ahí, creo que ahí lo pueden ver. Entonces, por ejemplo, en esta, ustedes tienen allí una topología, que es esta que está acá, que es la primera topología que vamos a implementar, es decir, que para la asignatura lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este grupo, cada grupo, en este caso, por afinidad, entiendo que somos entre 12 a 15 personas, que ustedes lo creen, y cada grupo tendría su responsabilidad ir armando cada una de estas topologías por los equipos que ahí tenemos. Entonces, la mayoría de los equipos que van a hacer, entiendo yo, las máquinas que tenemos ahí en el laboratorio, vamos a ir armando, es decir, máquina por máquina, y de ahí vamos a ir nosotros haciendo la interconexión con diferentes rasgos de direcciones. Entonces, aquí es como funciona la asignatura. Y esta primera semana, la topología que tenemos que implementar es esta que ustedes ven acá, porque ustedes ven una salida de internet, porque es el de internet de la U. Julio, Julio, no se ve la imagen, o sea, no refresca ahorita la imagen ahí en TeamViewer vos. Ahí sí. Ajá, en Team, o sea, el Skype va perfecto, pero la imagen del TeamViewer como que se congeló o algo por el estilo, espérame, déjame ver. Sí, ¿cómo están viendo? Ahorita solo estoy viendo la pantalla del Moodle, no sé si has puesto algo más. Sí, ahorita he puesto la otra pantalla, la de la asignación 1. Si quieren lo que podemos hacer es, por si no, le da... Mira, dale compartir a la otra pantalla, Julio, dale compartir a la otra pantalla, porque eso es lo que está pasando, solo el browser has puesto y no has compartido las demás. No, sí, he compartido todo, la inscripción aquí, la showbook, en viewer panel, el seno de windows panel, ahí la miren. Ponela, po. Ahí la puse. No, fíjate que no la alcanzamos a ver, vamos a ver. ¿O será que hacemos que no se puede estar con video y presentación a ningún tiempo? Quizás baja el video un rato, solo para ver si eso es, no vaya a ser. Espérame, ¿cómo es aquí? Aquí estoy en mi video. Ah, aquí estoy en el chat abajo. Ajá. Espérame, mi video. ¿Cómo lo cancelo aquí? Solo se, así, como hay una cosita que, es decir, como es una como tipo ventana, entonces solo presiona ahí para que se te cierre ese espacio del video, y entonces ahí ya se te va a desaparecer. Sí, papá. Ahí ya lo quite. Ahora confirmame nada más que viene a la pantalla. Solo vemos lo del moodle, lo que dice el diagrama semanal, eso, eso vemos ahorita. No, pero es que esa es la primera pantalla que puse. No lo venda. Sí, no se ve, mano. Espérate, vamos a ver, ahí solo que voy a intentar reunirme a la, a la presentación esa. Ah, ahí se trae, no. Tampoco. Espérame, antes que cerremos. Sí, como que se ha trabado, creo yo. Espérame, vamos a ver. Ahorita ya quiere ir a refrescar, quiero ver, todavía está ahí como se llama, ya, pero siempre, solo esa pantalla. Yo creo que quizás, sí, quizás no has compartido la otra pantalla, Julio. Eso es lo que va a pasar, digo yo. No. Efectivamente compartir la, compartir la pantalla que tiene la, la, la presentación. Intenta hacerlo. Sí, aquí ya lo tengo marcado y le puse, ya. Show screen, después ahí tengo todas las aplicaciones. Oye, hermano, está difícil ha sido. Espérate. Espérate. Si no, voy a intentar salirme del Skype, entonces, para ver, porque ahorita si no. Solo la misma pantalla del Moodle, saca, mano. Bueno, ahí lo que... Vamos a ver, vamos a ver. Nuevamente, a ver. Show screen viewer band. Present all windows. Present new windows. Mira, porque si no lo que vamos a salir haciendo es, o sea, de todos modos yo aquí tengo esos archivos. Solo decirme cuál es, la voy a abrir y empiezas a hablar y me va diciendo que en qué lámina vas nada más, pues. Verdad, para agilizar eso un poco. El que dice... En las materiales de clase ustedes tienen ahí uno que dice la asignación 1. Arquitectura de redes, clase 1. Vale. Bájalo. Espérame. Entonces, por ejemplo, esa topología es la que vamos a trabajar esta semana. Espérame, espérame, espérame. Ya le puedo explicar yo bien cómo lo vamos a hacer. O sea, ahorita lo que estoy, estoy tratando de demostrarles cómo vamos a trabajar. Espérame. Espérame. Vale. Aquí tengo el documento ya, Julio. Solo déjame para que nos dé más, que la voz no se nos esté cortando a cada rato, voy a cerrar el TeamViewer fíjate. ya no lo vamos a usar solo está ahí solo cuando sea alguna demostración muy específica que vos tengas que hacer en tu máquina lo vamos a hacer, entonces ahorita tengo abierta aquí la que dice Universidad Francisco Gaviria Arquitectura de Redes, Asignación 1 Topología de Red 1, ese tengo abierto ahorita vale, ese es el que necesitamos vale como les comentaba la idea de la asignatura es la siguiente cada vez que se hace cada vez que se ha trabajado lo que se hace es trabajar con topologías por ejemplo esta primera topología que ustedes ven ahí es la que vamos a implementar en esta o deberíamos luego a esa se le va a adicionar otro pedazo más y así le vamos a ir agregando componentes o fracciones de redes que nos van a permitir ya digamos tener una red bien completa y eso vaya bastante o le van a ir con protocolos de enrutamiento etcétera entonces esa es la que vamos a trabajar en la primera semana si ustedes ven es un ejemplo la otra semana yo les voy a dar otra parte de la topología probablemente vamos a terminar con la implementación de un de un equipo en en full computing se va a poner vamos a usar el de el de Amazon los web servers de Amazon y ahí instalaríamos el último componente ellos tienen una imagen de Linux que se puede publicar que es gratuita y esa va a ser la que nosotros vamos a usar entonces por ahí solo nos va a servir para pasar tráfico y vamos a simular que tenemos un sistema autónomo y que podemos configurarlo con los demás los de los demás compañeros vamos a necesitar que cada uno tiene una cuenta por lo menos una cuenta por grupo para poder configurar el equipo y todo a eso llegaría digamos pero normalmente lo que se hace es que como nos físicamente solo tenemos unos 5 equipos tal vez por grupo entonces lo que haríamos es instalar siempre vamos a trabajar con Linux y las máquinas las clientes desde el final pueden ser Windows eso no es el problema lo que haríamos es que como les comentaba medio les voy a comentar la sesión anterior en esta asignatura vamos a ocupar porque había una pregunta de una compañera sobre que software para simulación íbamos a usar entonces básicamente la respuesta era la siguiente nosotros vamos a usar dos simuladores pero van a hacer ejercicios académicos esos los otros la implementación de la topología es el ejercicio real pero ustedes tienen que instalar el servidor por ejemplo para el router que aparece ahí en el diagrama hay que instalar un servidor y hay que publicar las IP etc entonces para cada uno vamos a hacer nosotros una instalación física en los servidores ahí y vamos a hacer la configuración pero vamos a buscar también dos simuladores el primero es que se conoce como router que les decía yo ese router es un simulador a flash que viene ya digamos es como hardcode ya trae su propia topología y no se puede cambiar eso lo vamos a ocupar solo para memorizar las configuraciones de Cisco como ustedes saben Cisco digamos es para MPDN o para MBPN que es digamos el principal distribuidor de equipos en el mercado hay más equipos pues pero principalmente Cisco inclusive Xerrickson ocupa Cisco para MPDN es decir que se ocupa todo lo de networking que es como digamos como la ley viene siendo casi la ley Cisco y la tecnología Cisco y ahí para telecomunicaciones se mueve a otro fabricante entonces por eso es importante de aprender configurar equipos Cisco probablemente no vamos a llegar a hacer VACCNA o CTNP porque eso al final de cuentas es más referencia pero si por lo menos la idea es de que se pueda configurar un equipo y que ustedes no tengan la configuración básica esos equipos casi todos tienen por ejemplo un 80% de configuración que es similar y ahí lo varía un 20% es decir que ustedes aprenden a configurar la rutina básica y de ahí casi que pueden tocar cualquier equipo esa es digamos como la gran entonces ese router X va a ser un simulador que va a ocupar solo para memorizar la configuración básica entonces eso lo trabajé yo bastante tiempo casi durante 6 años con los estudiantes como yo siempre trabajaba en el área docente y la mejor forma de memorizar las configuraciones es haciéndolas entonces cuantas veces las vamos a hacer las vamos a hacer en negra esas configuraciones hasta que ustedes lo memoricen y sean capaces de hacerlo configurar el simulador ese en 10 minutos entonces vamos a hacer una prueba de contrarreloj de 10 minutos y se van a dar cuenta de ustedes que al final no es nada porque van a decir ustedes si es bien fácil hacerlo ya lo van a tener prácticamente en la mente que el toqueo solo se cambian las IP se configuran o a medida vayamos agregando los más protocolos de arruzamiento solo se van metiendo una o dos líneas esa va a ser uno el otro va a ser el simulador de la packet tracer el packet tracer lo vamos a ocupar solo para la parte de switching porque no tenemos en la universidad muchos switches para hacer las configuraciones como se pudiera una red más compleja entonces para la parte de switching lo vamos a usar para la parte de spanning tree btp la parte de multilayer de capa 4 todo eso lo vamos a usar ahí con la con la con ese simulador con el packet tracer entonces serían los dos que vamos a usar ahí todas las prácticas serían sobre linux entonces configuraríamos un servidor instalaríamos la configuración de IP y ahí yo le voy a ir configurar un DNS configurar un web server lo que vaya a pasar viendo se va a ir armando básicamente la instrumentación por ejemplo ya de de los protocolos de explotamiento cuando trabajemos en eso ahí por la tercera semana todo va a ser hecha sobre linux es decir que ustedes tendrían que configurar un router linux utilizando Quaga Quaga es un proyecto derivado de Zebra originalmente Zebra el software pero se hizo un proyecto derivado que se llama Quaga en este caso Quaga es un software para enrutamiento que implementa los cuatro protocolos más importantes para OpenSoup por supuesto en este caso son RIP versión DOPPER ORSPS BGP y creo que IS y S son los cuatro digamos que logran implementar a Quaga y también el soporte para IPv6 soporte para IPv6 entonces eso prácticamente si ustedes se compran por ejemplo una tarjeta serial ustedes lo pueden conectar a cualquier equipo Cisco un router linux o un servidor por ejemplo hay algunos servidores unos appliances que vienen con linux instalados básicamente eso es un Quaga funcionando la interfase de configuración de Quaga está diseñada para funcionar como que fuera Cisco pero la idea de ellos es que como lo más conocido y lo que más hay en el mercado es el command line de Cisco entonces Quaga se configura casi en un command line similar es decir no van a tener mucho problema después de haber hecho van a poder configurar eso de manera sencilla solo vamos a tener ahí algunas consideraciones que son algunos comanditos diferentes pero al final la mayor parte similar entonces el hecho digamos como se va a trabajar en la materia se van a ir armando topologías se va probando cuando ya esté lista se van a tomar trazas las trazas son bien importantes en el área de networking para solventar problemas para todo tipo se ocupan trazas por ejemplo nosotros cada vez que tenemos un problema con un cliente acá o un customer acá tenemos que extraer trazas si es necesario entre dos equipos de comunicaciones para saber dónde está la falla o tenemos que extraer trazas para ver qué tipo de datos se le están mandando a una central por ejemplo o qué tipo de datos se están recibiendo de un equipo de charging para plataformas móviles etcétera entonces lo mismo haríamos nosotros y ojalá haríamos como para diversos protocolos por ejemplo si ustedes ven en este primer asignación dice crear group pues va a ser un IP plan y trazar ARPA HTTP yo les voy a explicar ahí como sea que las trazas para poder capturar se ocupan herramientas específicas por ejemplo en el área de IP también puede ocupar el OVNI Rapport para desviar tráfico a un puerto de un switch y de ahí poner un analizador de protocolo qué sé yo en el área de signaling por ejemplo ocupan otro tipo de analizador de protocolo etcétera dependiendo del tipo de protocolo que es el analizador entre nosotros vamos a trabajar con el Warchar y el Warchar es digamos la implementación quizás más compleja para las trazas a nivel de CPI y modelo OCI básico se ocupa para todo y es bastante útil para trazar y ver cómo está el comportamiento de la red de CPI vaya esperame o sea tal vez antes de que avances más que todas las herramientas que has mencionado quizás las voy a la voy a presentar acá con sus nombres verdad yo se la voy a pasar a medida que vamos avanzando se la voy a ir dando en un documento solo la voy a ir escribiendo Warchar vamos a utilizar para analizar tráfico Warchar y el otro es el que el Cuagra ahí está ahí está esto sería Ajá eso exactamente eso porque para que se vean los nombres ellos o sea ahí va a quedar ahorita ahí en el video y ellos puedan ver si empiezan a investigar por su cuenta me imagino entonces ya con esos ya podía ya por lo menos ya tienen ahorita ya cómo es que se llaman o sea y cómo se escribe y todo para buscar pues ahorita estoy poniendo ahí la parte del chat para que ellos lo vean entonces de ahí si querés continúa entonces más que todo eso era para que ellos copiaran esos nombres ahorita ustedes no se preocupen por eso porque yo les voy a dar ahí en su momento cada cosa que van a seguir usando para escribir un ejemplo ahorita no hemos entrado todavía a la parte de análisis solo mostrándoles cómo funciona la asignación uno es una topología redonda y se trabajaría en grupo algunos muchas veces pueden hacer referencia a los RFC no sé si todo alguno ya ha escuchado o ha trabajado con los RFC creo que sí es probable sí dicen que sí los RFC para los RFC son los Básicamente son los documentos de internet o lo que en ingeniería le llaman los documentos de los pobres le dicen a unos ingenieros porque ahí viene compra un libro caro de TSP y P por ejemplo pueden comprar un libro de 40 dólares para estudiar esa gente el TXT de internet y es básicamente la definición del protocolo entonces yo le voy a poner para ver tal fecha debe estar acorde a tal RFC por ejemplo en esta asignación debe estar acorde al RFC de 19-18 que es la RFC definición de ¿cómo se llama? de private IP de redes privadas IP privadas ahí le dicen que IP se deben de jucar y bajo qué cosa pero ahí lo vamos y aprovechando poco a poco bueno ahora esa es como la forma de trabajar digamos ese lo tienen que tener ustedes ahí creo que hay un documentillo de texto que dice RFC de 19-18 ahorita ahorita lo abro así que está en español ¿verdad? ajá dice asignación de direcciones con internet privada si ahí está acá por ejemplo ellos siempre dicen espacio privado y han asignado tales direcciones para la 10-00 de clase A 172-16 de clase B y uno lo ha dado unos 18 de clase B pero acuérdense que eso es para classful routing que eso classful routing ya no existe prácticamente era lo que se ocupaba si alguno de ustedes recuerda que se ocupaba una tablita para decir la clase A las direcciones B y clase A van entre tal rango y tal rango clase B entre tal rango y tal rango y uno no se podía salir de ahí entonces se le llama classful routing porque ustedes tienen como una tabla y la tabla les dice en qué rango qué más tiene que usar entonces después de que empezó a faltar direcciones que se empezó a meter ya la parte de classful routing que es cuando yo tengo una lección de clase A bueno y la uso con máscara que a mí me convenga no necesariamente la máscara de 8 o la vida sino que la que a mí me conviene entonces eso le llama clase eso también lo vamos a ver más adelante entonces básicamente así es como se va trabajando entonces las entregas que les hago en cada una de las clases son como todos los papeles que vamos a usar para poder trabajar digamos en esas asignaciones particulares entonces por ejemplo ahí hay una que dice entrega 1 no sé si la pueden ver ahorita espera 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 entrega 1 es la que teníamos abierta ya no esa es asignación entrega 1 asignaciones todo lo que asignación son cosas que ustedes tienen que hacer o completar aquí está entregas son entregas que ustedes tienen que dar pero generalmente una entrega implica digamos un hacer las cuentas algo por lo que es la diferencia la asignación como evaluación que no es necesariamente ponderable pero es una asignación que ustedes que ustedes tienen que hacer y las entregas son asignadas en este caso la entrega 1 es la referencia de los grupos que sería el papel que ustedes entregarían con quienes van a integrar para el grupo para ellos hacer las cuentas aquí después como nos han solicitado de la de la dirección de de la dirección de 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 y de las maestrías que que se hagan más actividades individuales pídenles porque no es posible muchas veces diferenciar el estudiante porque casi todas las actividades son padres entonces van a haber unas asignaciones individuales y otras grupales por ejemplo esta primera es toda el grupal pero van a la mayoría son las de las que nosotros hagamos son de individuales las que tienen parácter de rigores de investigación entonces por ejemplo en la de los protocolos el protocolo les puede decir hay que demostrar digamos que porque la convergencia de tal protocolo es mejor que las otras entonces ustedes tienen que tomar muestras hacer la investigación demostrarlo ahí en el laboratorio y después ustedes escriben un pequeño paper donde dice cómo hicieron las pruebas y cuáles fueron los resultados entonces ese es individual por ejemplo entonces este papel sería de que ustedes me lo manden a mi correo entonces si mi correo creo que no lo tienen y tantos no lo pidieron la vez pasada no si querés anotarlos acá por favor aquí se los voy a poner esos son mis correos email.com julio.ribera no julio.ribera no alberto.ribera julio.ribera julio.ribera minera arroba yahoo julio at lerlin punto com mi teléfono es bueno mi usuario es skype 938 mi teléfono es domás 233 2630 630 02026 ¿qué más te falta? lo vas a mandar vos mandalo pues ¿cómo? mandalo ahí ahí se lo mandé ahorita a a a y ¿por qué se lo estás poniendo a caifás mandalo a nosotros? es que lo que pasa es que dicen que ha habido un amazing race aquí en Ghana ahorita parece ah ya ¿no? 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 a ver uno aquí ahí va ahí se lo expulsa eso básicamente son los correos el que más ocupa quizás generalmente es el de email y el otro que es el de la oficina que a veces no lo haces tenemos acceso en una hora de cocina entre cualquier duda y en la orden y el teléfono es que no sé si o el skype cualquiera de los tres vale quiero ver otras generalidades de la materia son por ejemplo si ustedes ven ahí en la documentación voy a cerrar ahorita eso si querés ahí hay unos links de descarga de productos ajá ahí los has puesto siempre en el material aquí está links de descarga de productos sí vale ajá ahí he puesto yo un agito que esas son las que Julián ya tiene en su poder porque son las que va a ocupar sí aquí tengo ya esas esas eso aquí las están yo se las puedo compartir acá ellos si lo más seguro es que yo la voy a traer así para que no tengan que andar descargándola pues vale entonces nosotros vamos a trabajar con dos con tres perdón distribuciones de linux en la asignatura la primera que va a ser Fedora 18 Fedora 18 tiene la ventaja desde que se dividió el proyecto de Red Hat a Red Hat 7.2 está como se llama apareció el proyecto de Fedora como digamos la parte de software más nuevo en este caso todos los productos Fedora todas las distribuciones de Fedora son software completamente nuevo que digamos si ustedes lo instalan van a estar instalando digamos un servidor de dos años adelante de ahora eso implica que obviamente es software nuevo es software no probado por eso la mayor parte de la parte se recomienda no usarlo para servidores de producción o la gente no lo usa para servidores de producción porque tiene un montón de problemas o puede llegar a tener errores en ciertas configuraciones sin embargo es digamos como la punta de lanza de las distribuciones de linux todo el software nuevo viene instalado por ejemplo si ustedes quieren ver el systemd Fedora 15 ya también el systemd cuando hay otras distribuciones y lo han implementado en Arch si y etc en Arch por ejemplo si pero en la mayoría digamos las configuraciones bases son el nuevo software es probado en Fedora otra cosa es también que son una distribución estándar Fedora es decir que si ustedes lo mismo pasa a una distribución como o cualquier otra en la que puedan entrar productos comerciales como Oracle etc otro tipo de productos entonces por eso ocuparíamos esa ISO vamos a usarla para ITES 8.6 y esa nos va a servir para servidores convencionales puede ser puede ser uncedora otra que vamos a usar va a ser DEV ahí les pongo la última versión DEV no vamos a usar porque es digamos primero la única bueno una de las mejores distribuciones que no es soportada por el precio es netamente el producto del open source segundo porque DEV tiene una facilidad que es bien versátil por ejemplo solo con este CD nosotros no necesitamos mucho mapa sino que casi la mayoría parte de las cosas es simple configuración y es pequeña la podemos instalar en máquinas virtuales etc nosotros la vamos a usar para virtualizar en las últimas semanas ustedes le pueden pedir que armen ya una configuración para virtualización entonces ustedes van a tener que armar tres o cuatro servidores que van a tener un IT etc y que van a tener que correr sobre las máquinas que tenemos ahí en la urla yo recuerdo que creo que no están en el laboratorio de redes estamos en la red local 8 es un centro cómputo que está casi al final del nivel 4 pero las máquinas son las mismas son iguales que las que tienen en redes son i7 con 8 gigas creo que son ah pues la cosa es de que nosotros virtualizamos anteriormente en esa y funcionaba bien ustedes van a tener que hacer virtualización y la idea es ideal para ponerlo de máquina virtualizada porque es pequeña la distribución entonces es tijera etc entonces nosotros como pedora pesa un poco más por la misma cantidad de recursos y digamos asignaciones pesa más que la otra convencional que más la última que vamos a usar es la de centos y vean bien que yo les he puesto ahí centos por 64 no es la de 32 bits la que vamos a usar para ese 64 porque esta distribución es la que vamos a usar para virtualizar todos los hypervisor que ocupan estas distribuciones de linux por ejemplo ya sea Zen Lispir QEM lo que se vaya a ocupar para virtualizar generalmente solo estaría disponible para 64 bits como se sucede recomendar usar 64 bits ustedes saben porque no podemos alcanzar más de 4 gigas en una máquina de 32 bits eso es lo primero de memoria segundo porque al utilizar los 64 bits ustedes pueden usar lo del PAE que es una característica propia de los multicores que se conoce como física la location extension que es cuando ustedes tienen una extensión de bus extra digamos entonces eso permite que se pueda virtualizar por fora en los servidores además la mayoría de las distribuciones de linux para 64 bits son las que traen la posibilidad de virtualización más compleja entonces por eso vamos a usar de acentos para 64 bits y esto no lo vamos a instalar en todas las máquinas sino que solo lo vamos a instalar en los que van a servir de hyperbarics o puede ser una o dos máquinas y luego a windows obviamente windows no lo pongo porque se ha instalado pero windows sería el cliente de redes y de alba o si ustedes quieren usar windows como servidor también se puede hay problema si a veces pueda soportar la característica que busquemos vale eso digamos serían como las grandes herramientas que usaríamos vale estas primeras sesiones luego está la parte esta de referencia ustedes tienen que tener una carapeta ahí que dice referencia espérame espérame si referencia si vale entonces la parte de referencia lo que se pone son son libros generalmente libros artículos o documentos de referencia quiere decir que en eso ahí está fundamentado por ejemplo a mi cuando me dieron la maestría nosotros el profesor costaba una hora y llegaban con una laminita de powerpoint y ahí bla 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 y después decían ustedes las referencias son estas entonces ya uno tiene que ir y leer la parte de los libros recomendados o si ustedes tienen tabla se aconseja también que puedan usarla directamente para los libros ahí lo pueden instalar entonces son cuatro las que ponía para esta primera semana la primera es si ustedes ven donde dice APA vaya ese que dice ahí APA es la la parte de estilo para redacción de documentos de investigación a nivel de poco tanto es la más usada digamos de esta metodología la APA es la mayormente utilizada a nivel mundial desde la Asociación de Psicología de Estados Unidos y este nos sirve digamos como para nos va a servir como de base para poder hacer los papers de investigación entonces ahí ustedes tienen dos libros y ustedes los vean donde aparece como explicado como citar un libro a otro autor entonces cuando uno lo ocupa se da cuenta al final que es mucho más fácil a veces era tedioso cuando uno estaba en ingeniería estudiar eso en la bibliografía no sé cómo es que tiene que citar a la persona entonces es mucho más fácil hacerlo si ya tienen ustedes la referencia de APA yo les voy a pasar un software que es solo para las citas de la bibliografía y ustedes ahí solo meten los datos y yo les genero la bibliografía para no estar perdiendo tiempo con eso pero tiene que ser bajo este este estilo el trabajo que se haga eso es mucho más fácil porque uno piensa de que no pero ahí ya se puede citar únicamente se puede citar a todos los otros autores y es mucho más fácil acceder a la documentación hay dos libros para ver la referencia de cómo se usan yo les voy a aplicar y les voy a dar un template para Word para OpenOffice eso no se preocupe si pueden investigar un poco sería bueno pero esa es digamos la que usaríamos cada paper que se entrega lo van a entregar en formato APA entonces eso es flexible porque digamos si ustedes digamos quieren imprimir o publicar su documentación en la revista de investigación de la obra solo entra en ese paper y ese paper es de un formato aceptado por la parte de digamos de dominios de ciencia sea revista sea investigaciones etc entonces trabajaríamos en ese formato ese lo vamos a ocupar para las designaciones individuales luego está lo que dice LAN OSI 1 espérame ese es LAN WIDING LAN WIDING hay un libro que dice LAN WIDING que es para para cableado entonces ahí ese no es que lo voy a ocupar pero yo igual se lo pongo ahí para que ustedes lo tienen de referencia casi solo habla de la referencia de backbone para hablar horizontal y vertical para LAN entonces nosotros lo vamos a ocupar vamos a hacer unos ejercicios para él probablemente nos va a tocar hacer la práctica obligada de la creación de un cable por alumno y vamos a hacer también otra investigación una tarea de requerimiento de potencia que también porque allí casi no se se come en cuenta pero es necesario por lo menos hacer cálculos a nivel de unidades de RAC eso sí le va a servir cálculos de cableado cosas por el estilo vamos a hacer yo en ese sentido sí fíjense que aquí en Ghana no se mira tanto así porque ustedes van a los data centers lo ven y si o sea si estamos es como el cuento se siente uno como retroceder en El Salvador estamos en un Salvador de los 80 aquí pero pero con la seguridad que había antes en la guerra eso sí algunos se puede ir a piezas no les pasa nada ah ah pues pero en otros países por ejemplo en Japón o en el mismo España por ejemplo nosotros nos mandábamos los cables yo trabajaba en un proyecto con los españoles y les mandábamos el cable exactamente medido para la dimensión que ustedes iban a ocupar pero todo eso viene del site survey que hacen para análisis de ver las dimensiones y ahí nos va a servir bastante este libro como referencia para ver algunos datos técnicos inclusive creo que ahí tienen los códigos de colores viene la parte de algunos de de cable coaxial que se ocupa bastante digamos en la parte de voz yo estoy trabajando también en José y ahí se ocupa bastante la parte de voz para radio para torres de control por ejemplo la parte de toda la de voz todavía pasa por coaxial la mayor parte y los otros están por ahí entonces ahí lo podríamos usar como referencia porque estaríamos trabajando como en la capa 1 digamos en esta primera semana también como es un montón de cosas vamos a ir pasando uno por uno pero si nos vamos a ir cargando cada vez más y más de cosas entonces es mejor no ir dejando por el de último las cosas que se van a ir trabajando voy a ver que es networking que está el libro de Herbert First networking espérame espérame vaya ahí está ahorita este libro es digamos un libro base que está hecho con esta filosofía de Herbert First hay varios libros hay unos de Java hay unos de un montón de tecnología entonces son así como bien amigables y les puede ser un montón de ejemplos entonces es como el libro básico de internet working que todos deberíamos de saber ese libro se lo deberíamos en esos tiempos se lo deberíamos de obsequiar a nuestras madres que solo van conectadas en Facebook poniendo cosas si ustedes le dan un libro de eso al menos hicieran su propia red y todo en ello y ahí explica cosas así de manera amigable por ejemplo de fibra de cosas por el estilo pero si ustedes lo quieren usar o si alguno de ustedes lo pueden aplicar este libro es bastante bueno para hacer inclusive hay unos diseños para unas oficinas y las indicaciones de cómo se hace uno generalmente las herramientas la parte del cableo horizontal vertical poco de uso de los equipos de medición a los celoscopios tres cosas así que se ocupan poco de signos entre otras cosas entonces ese lo vamos a ocupar también como base ahí les va a aparecer por ejemplo también en algunos algunas de las trazas para ICMP para otras cosas y cómo se comporta el CICUEN cómo se comporta por ejemplo para el caso de TCP también lo mismo ese libro también sería digamos recomendado que si ustedes le pueden dar unos viajes bastante bueno o en los temas en particulares casi siempre los libros de referencia es como objetivo que uno está trabajando un proyecto y necesita una referencia rápida de algo entonces va y lo identifica entonces por eso hay que hacer un escaneo rápido del libro para siempre observarlo hasta terminar y ver qué tipo de información tiene para poder identificar de dónde va a sacar qué datos cuando sea necesario ese libro ese libro de stein networking en general y luego está el último que es el de protocol esperame ahí hay tres libros creo sí el primero es este que dice hay uno que dice internet por protocol la guía definitiva el CHM el CHM sí sí voy a ver si lo puedo abrir si no no es necesario lo vamos a rápido está el otro es el TSPI TEN World Administration Earth Edition de Craig el apellido no sé cuál es tiene un EPU también ese ese por ejemplo todos los EPU son son amigables con tablets o teléfonos inteligentes es decir el contenido puede puede ocuparse si lo van a leer ahí en la tablet es bastante bueno y el otro es como el de la referencia de los protocolos que dice network protocol signos que es el simen si es ahí tiene si usted mira en el temario tiene cada uno de los protocolos boot pedicapack THSP finger NAS por ejemplo todos los protocolos uno por uno entonces si usted está en alguno por ejemplo ICMP ahí le va a aparecer protocol description y le dice internet protocol protocol es interior part dos IP suite y le da referencia además de darle la referencia les aparece el ARFC donde está documentado ahí le dice la 792 la 950 la 2461 y le está también lo que dice ahí la parte de protocol structure y aparece el payload que tiene su protocolo si usted ve ahí tiene el tipo código checksum identifiers sequence number y la dirección más 78 78 78 68 68 ahorita espera y es ICMP y ICMP versión 6 a eso estás hablando si usted ve es como un resumen de cada protocolo y les aparece protocolo relacionado y les aparece las LFC que están definiendo ese protocolo y les aparece también en la parte en diagramita ahí donde dice protocolo escrito el de arriba es pero a ver si que dice Taiko Shenzung y todo eso ajá cabalba ese es como la cabecera o el payload del protocolo el narcoto les va a aparecer ahí ve ajá si entonces ahí en ese tiene un montón de protocolos ve si hay alguna referencia que por ejemplo hay una que necesito saber de tal protocolo tienen que ir ustedes ahí y ahí lo vamos a poder ver como está estructurado hay algunos que son la ciber o rin de comprender probablemente los que vamos a usar son tranquilos ustedes ven la mayoría son simples pero los que si son más son casi siempre los de sí los de qué decís se le cayó se le acabó la ciber se le acabó